Bueno, ya no es el primero, ya vengo participando desde la cuarta edición y tuve el gran privilegio y honor de dirigir toda la organización del quinto congreso realizado en Montevideo el año pasado y hoy cordialmente invitado por el gobierno argentino para asistir como disertante en este maravilloso congreso. La conclusión básicamente siempre está ligada a las anteriores, el hecho de que debemos seguir trabajando en forma conjunta, debemos seguir propiciando la participación y colaboración público-privada, debemos marcarnos objetivos claros de trabajo conjunto, debemos marcar la región como un destino y no cada punto en particular. ¿Cuál es la perspectiva del eroturismo en Latinoamérica? Bueno, la perspectiva de Latinoamérica para mí desde el punto de vista personal es muy grande, es muy importante, tenemos grandes mercados a los cuales podemos acudir y creo que si lo hacemos en bloque vamos a tener un resultado mucho más grande. Hoy por hoy estamos analizando la oferta conjunta de cuatro países, cuatro culturas, cuatro estilos de vino y cuatro gastronomías diferentes, que creo que nos va a posicionar muy bien en los mercados exigentes tanto europeos como el australiano o el norteamericano. ¿Cuál es el eje del eroturismo? El eje rutero, el eje rutero, y estamos hablando de que tiene dos orígenes, puede ser vía Santiago o puede originarse por Puerto Alegre. Ahí sí lo hacemos desde la costa atlántica, lo trabajamos con Río Grande del Sur, las zonas de Vento Goncalves y Garibaldi, que son las vitivinícolas por excelencia. Seguiríamos por Montevideo con la región vitivinícola de Canelones, pasando después a Argentina, visitando todas las bondades de Mendoza y cerrando en Chile o viceversa. Vendo un poco el origen del pasajero, donde lo iniciamos y donde lo cerramos.